Música 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 ¡Bien! ¡Lo detrero del cambio! ¡Lo detrero del cambio! La gente, una de las hinchadas... ...que tiene a cargo de Chet... ...Alberri, 25 de mayo. ¡Aplauden! ¡Fuerte el estadio! ¡Aplauden! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! Trabajar en conjunto realmente con un esfuerzo de todo. Surgen nuevamente los aplausos, 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 peritos. Fue la idea de empezar a trabajar por el club, de empezar a poner nuestro granito de arena, que realmente si no hubiese sido por toda esta gente, porque hasta ayer realmente lo hace su gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!